El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llevó a cabo este lunes la inauguración oficial de la Brigada de Policía Militar en Irapuato, y con ello se espera que ya de manera oficial los 3.200 soldados de esta unidad estén siendo desplegados en el estado de Guanajuato, con el fin de que enfrenten delitos sobre todo del fuero federal, como el robo al tren y la ordeña de ductos de PMX. Cabe recordar que el proyecto fue anunciado desde diciembre del año 2016, y cuatro meses después arrancaron las obras de construcción del edificio que alberga la Brigada Militar, ubicadas en Irapuato. Este edificio tuvo un costo de 450 millones de pesos, y para juntarlos, tanto el gobierno del estado como algunos municipios tuvieron que hacer aportaciones económicas, incluso las empresas ferroviarias. Está asentada en una superficie de 40 hectáreas dentro de las instalaciones de la región militar 12, en donde además hay una unidad de habitaciones para los militares que se desplegarán sobre todo en los municipios del corredor industrial del estado. Para sus operaciones, ya con antelación el gobierno del estado firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación para dar facultad a la Policía Militar para que puedan actuar en todos los municipios y el corredor industrial. En lo que podría ser su última visita a Guanajuato, en la embestidura de presidente de la República, Enrique Peña Nieto habló de la importancia de trabajar de forma conjunta con el gobierno estatal para bajar los índices de inseguridad que aquí se registran. Porque para que ellos puedan cumplir con su misión de todos los días, de arriesgar su vida en favor de la seguridad, en favor de apoyar a las familias mexicanas cuando enfrentamos situaciones de desastres naturales, para que ellos puedan cumplir con ese deber, sin duda tienen su mayor apoyo y respaldo moral y respaldo personal en sus familias. Por eso, a toda la familia militar, no solo a quienes son miembros, sino a las familias de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, dejo aquí también testimonio de gratitud y de reconocimiento por el gran apoyo que prestan a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Por su parte, el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, se dijo confiado en que los resultados de la Brigada Militar en Guanajuato sean para el beneficio de la población. Quiero hacer un reconocimiento muy amplio y muy sincero al gobierno de la República por el apoyo que siempre ha dispensado a Guanajuato a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. En Guanajuato, señor presidente, se admira y se respeta a las Fuerzas Armadas, a nuestro ejército mexicano. Gracias a ustedes, gracias a sus familias, por trabajar en la paz, la tranquilidad de nuestro país y de nuestro Estado. Guanajuato valoramos el esfuerzo, el compromiso de las Fuerzas Armadas que llevan a cabo día a día en el ejercicio de sus responsabilidades para apoyar a la población. Cabe destacar que Guanajuato va a la alza en la comisión de homicidios dolosos, pues en los primeros cinco meses del año se iniciaron más de mil indagatorias, mientras que en el mismo periodo del año pasado, por este mismo delito iban solo arriba de 400. Informo para Vía Noticias, América Ortiz.